Para presentar a mi hermana Wendy de Morel, la pastora Wendy de Morel, la esposa de Guarionex, Morel, que ha estado por acá en varias ocasiones compartiéndonos el mensaje de la Palabra de Dios. Ella anda también con su hija, puede ponerse de pie a Messi, es la bienvenida. Está por ahí también mi hermana Melania, que siempre la acompaña tanto a Guarionex como a la hermana. Y es bienvenida, mi hermana, siempre detrás de las cámaras. Ya es parte también de nosotros, ella apoya también esta obra, este ministerio. Vamos a dar paso a la hermana Wendy, yo la conocí cuando era niña en el colegio Marcelina Dawson, y nunca me imaginé que iba a recibirla de tan lejos compartiéndonos el mensaje. Pero ha sido para Dios, ella y nosotros. Dios bendiga. Dios bendiga al pastor, Dios lo bendiga más, Dios lo bendiga a usted, Dios lo bendiga más. Una tarde un poquito lluviosa, un poquito fría. Gloria al Señor, por aquí estamos, para adorar, para bendecir al Señor, para compartir la Palabra de Dios con usted. Cuando yo oigo eso sí, no sabe, yo quisiera que todos se vayan bien, porque es como que nos conecta. La adoración nos conecta con el Señor. Y es algo tan especial, que uno no quiere que pase ese momento de la adoración, gloria al Señor. Aleluya, porque es una forma de nosotros exaltar, de adorar a Dios. Y más cuando vamos sintiendo que nos vamos elevando y nos vamos conectando con el trono de la gracia. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Como decía el pastor, mi nombre es Wendy de Moreno, el pastor ya estaba aquí, el pastor Marionés. Estuve en una ocasión aquí. Pues Dios, esta tarde me da la oportunidad nuevamente de estar aquí para compartir con usted. Estamos allá en la Asamblea de Dios también, trabajando, trabajando en el Señor incondicionalmente. Por el Señor estamos trabajando para que la obra de Dios avance, para que la obra de Dios crezca. Porque ese es nuestro llamado. Todo aquel que ha sido llamado por el Señor, todo aquel que ha levantado sus manos delante de Dios, tiene el compromiso de guiar a otro a la presencia de Dios. Saben muchos que no sienten esto de ser partícipe, de llevar a otro al altar, gloria al Señor. Pero es algo que hemos sido todo, hemos sido llamado. Muchos decimos esto, le toca al predicador. El predicador, el que predica es el que tiene que hacer el llamado. Pero usted y yo tenemos el llamado de invitar a otros al camino, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del 3 hasta el 7. Vamos a hablar en esta tarde acerca de avivando el fuego del Espíritu en nuestra vida. Gloria al Señor, algo que es muy esencial en la vida nuestra. Algo que nos ayuda a nosotros a vencer, que nos ayuda a nosotros a encaminarnos hacia lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, gloria al Señor. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3 hasta el 7. Dice así. ¿Por qué te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gracias, Señor, en esta tarde por tus palabras. Tu palabra, Dios es vida, tu palabra es paz, es salvación. Trata con cada una de nuestras vidas, Dios, de tal manera que podamos salir diferente de este lugar, que podamos salir renovados de esta casa, Señor, que no seamos el mismo, sino que tu Espíritu Santo haga el trabajo en nuestra vida para lo cual tú nos has llamado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, vengo contra toda fuerza contraria, contra todo espíritu de la tiniebla, contra todo lo que quiera levantarse o oponerse, a que tus hijos reciban, a que recibamos en esta tarde lo que tú quieres darnos, Dios, en el nombre de Jesús. Dios, te lo pedimos, te lo pedimos, Espíritu Santo, aleluya, gloria sea el Señor, aleluya, usted puede sentarse, gloria a Jesucristo para siempre. Sabes, el apóstol Pablo estaba preso en una prisión en Roma y ya prácticamente eran sus momentos casi finales y prácticamente él está dando ya un mensaje de despedida. Se estaba despidiendo, pero antes de despedirse, él quería confortar, él quería fortalecer a aquellas personas que Dios había llamado al ministerio, en especial a su amado hijo, Timoteo, su hijo espiritual. Aquel joven, aquel joven que él había dejado en la iglesia de Éfeso, este joven estaba pasando por momentos muy difíciles, donde había grandes enfrentamientos doctrinales, donde había falsos profetas, donde estaban aquellas personas del judaísmo, los legalistas, que se levantaban en la congregación para hacerle oposición al mensaje que él estaba predicando. O sea, estaba pasando un momento difícil donde también había una gran persecución contra la iglesia. Y en esos tiempos estaba gobernando aquel hombre llamado Nerón, gloria al Señor, que fue el causante, uno de los responsables de la muerte del apóstol Pablo. Entonces, él quería, antes de él saber que él se iba, él decía, yo tengo que pasar esta antorcha, yo tengo que pasar este ministerio, no con manos vacías, sino con manos llenas de unción. Con manos llenas de poder, a esta próxima generación que comienza, gloria al nombre del Señor, aquella próxima generación que le queda este legado, gloria al Señor, porque ya yo me voy. Pero hay personas que se van a quedar, que van a enfrentarse a fuertes ataques del enemigo y necesitan el poder del Espíritu Santo para poder vencer y poder hacer frente ante la gran opresión de aquel entonces. gloria al Dios, gloria al Jesús, gloria al Dios. Entonces, él en esta carta comienza recordándole la oración que el día y noche se mantenía orando por él, porque aunque no estaban juntos, la oración los unía a ellos. Y él sabía que había dejado a este joven en un lugar prácticamente peligroso, donde había lobos, donde había enfrentamiento, y él decía, este joven cualquiera se lo puede comer, pero este joven tiene lo que muchos no tienen, lo que muchos están anhelando, que tiene la unción del Espíritu Santo, y ha sido, y ha atacado, gloria al Señor, por el enemigo para querer opacar o querer enfriar lo que Dios había puesto en la vida de este joven. Por eso él en una ocasión le dice, aleluya, que no se avergonzara porque él era joven. Hoy en día muchos jóvenes se avergüenzan de decir que son creyentes, muchos jóvenes se avergüenzan de decir que portan la unción de Dios, aleluya, y esto no debe de darnos vergüenza, sino que esto debe de ser un orgullo para nosotros, saber que somos unidos y que somos llenos de Dios, en que tenemos palabras para trastornar el mundo, gloria al Señor, para sacar la juventud de la calle, para sacarla donde está, gloria al Señor. Y él le dice, mira, aunque tú seas joven, y vamos a hablarle en el nivel espiritual, que aquí hay las personas jóvenes en la iglesia, aunque sean creyentes jóvenes, él le está diciendo, nadie tenga en foco tu juventud. Porque para el ministerio al cual Dios ha llamado, no tiene que tener muchos años en la iglesia, no tiene que tener 20 o 30 años para tú comenzar a ejercer el ministerio, no. Aunque tú seas joven, no tengas vergüenza, no tengas temor, porque lo que Dios te ha dado, aleluya, tiene poder para tú comenzar a dirigir un pueblo, para tú comenzar a guiar un pueblo, para tú comenzar a entrar a lugares y comenzar a libertar vidas en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Y él le viene recordando sus generaciones. Él está recordando que su abuela y su madre eran un porte de ejemplo en la fe, gloria al Señor. Si ellos son un porte de ejemplo en la fe, le está diciendo, estas mujeres atravesaron momentos difíciles y aunque pasaron fuertes tribulaciones, mantuvieron una fe firme. Y yo juro que en ti también, gloria al Señor. Aleluya. Y él entendía que la fe de este hombre, de este joven, no era una fe fingida, sino que lo que él había creído por esto, él vivía, gloria al Señor. Hay muchos que tienen una fe que tambalea, que es insegura, que es indecisa. Y Dios no nos ha llamado a tener una fe así, gloria al Señor, sino una fe firme en lo que nosotros hemos creído, en lo que nosotros estamos, gloria al Señor. ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿En qué usted cree? ¿En qué usted se basa? Él sabía esto, gloria al Señor. Alabado sea Jesús. Y él le dice, gloria al Señor, por lo cual yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ay, aquí hay momentos muy difíciles. Hay momentos donde usted quiere salir corriendo. Hay momentos donde se levanta el enemigo contra su vida, contra su familia, contra su llamado, contra su ministerio, contra los dones que Dios le ha dado. Que hay momentos determinados donde usted y yo queremos soltarlo todo, porque el ataque es fuerte. Donde nosotros queremos salir corriendo. Y decimos, Señor, quizás tú te equivocaste de persona, porque yo no soy la persona capaz para seguir. Yo no soy la persona capaz para guiar a un pueblo. Yo no soy una persona capaz para darle una palabra a otro, gloria al Señor. Pero él le dice, mira, tú no puedes detener lo que Dios ha puesto en ti, gloria al Señor. Tú no puedes callar lo que Dios ha puesto en ti, Dios que ha dado palabra de poder, Dios que ha dado palabra de sabiduría, Dios que ha dado palabra de revelación, Dios que ha dado palabra de poder y de autoridad. Por lo tanto, tú no puedes detener esto que Dios ha puesto en tu vida, gloria al Señor. Yo que aconsejo que tú avives esto que hay en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque estabas siendo afligido tanto de los de dentro, de los que se levantaban como los de afuera. Estabas recibiendo ataques por todas partes. Y quizás él estaba mareado y no sabía qué hacer, gloria al Señor. Hay momentos determinados que usted y yo no sabemos qué hacer, aún teniendo la palabra, gloria al Señor. Y aún reconociendo el llamado, porque ¿qué le pasó a Juan? Juan en un momento tan difícil que estaba pasando allí en la cárcel, tuvo que mandarle a preguntar si era Jesús, o estábamos esperando a otro, gloria al Señor. O que estoy deshisto, porque como yo que estoy preparando el camino del Salvador, estoy en este lugar, gloria al Señor. Como yo que estoy predicando la palabra, estoy en este lugar, gloria al Señor. De sufrimiento, que ataque, gloria a Jesús. Díganle si es él o esperamos a otro, porque la fe de este hombre se vio, se vio menguar, gloria al Señor. Y Jesús le manda a decir, díganle a Juan esto, que los ciegos ven, los soldos oyen, los mudos hablan, los cojos caminan, y a los pobres les ha anunciado el reino. O sea, díganle, yo soy, gloria a Dios. Yo soy el que soy, gloria al Señor. Por lo tanto, le está diciendo ahí en esa cárcel, recibe fortaleza y confórtate, que he venido para libertar al mundo. Aunque tu vida se pierda, muchos se van a salvar, porque aunque tu vida humana se pierda, está ganada en los cielos, gloria al Señor. Y eso es lo que muchas veces nosotros no queremos padecer, no queremos sufrir, gloria al Señor. ¿Pero qué le dijo el Señor? El Señor le dijo claramente a este pueblo, gloria a Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Hay personas que por cualquier cosa se turban, cualquier cosa lo bloquean, cualquier cosa lo aflige. Pero Dios está diciendo claramente, mi paz yo te dejo, gloria al Señor. Mi paz yo te doy, no te la doy como el mundo te la da. Aleluya. Y no se turbe tu corazón, ni tenga miedo. No tenga miedo ante los adversarios. No tenga miedo ante lo que se levanten, ante lo que quieran impedir, lo que Dios ha delegado sobre tu vida. Dios dice, aviva lo que Dios te ha entregado. gloria al Señor. No lo dejes morir, gloria a Jesús. Sabes que muchos, a muchos Dios les ha entregado dones y talentos. Aleluya. Les ha entregado el ministerio. y muchos por los ataques del enemigo se han quedado de brazos cruzados. Se han dejado intimidar del enemigo. y el que ha sido llamado de Dios, el que conoce a Dios, no puede dejarse intimidar del enemigo. No puede dejarse acobardar del enemigo. No puede dejarse bloquear del enemigo. No puede escuchar la voz del enemigo. Tiene que escuchar la voz de aquel que lo ha llamado. gloria al Señor. Y vemos un ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, por causa del evangelio, tuvo que pasar muchas circunstancias difíciles. Iba a ciudades, lo apedreaban, y lo sacaban como muertos. Pero aún así, él decía, tengo que proseguir al blanco. Tengo que proseguir a un llamado. gloria al Señor. porque Dios me ha llamado y le dice a Ciboteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Aunque estoy casi muerto, me levanto porque voy a cumplir con una misión que Dios nos ha delegado. gloria al Señor. Y él le dice, Él no te ha dado espíritu de cobardía. Dios te ha dado espíritu de poder. Te ha dado espíritu de amor y de dominio propio. O sea, tú puedes dominar tu sentimiento. Tú puedes dominar tus emociones. Tú puedes tener dominio sobre tu cuerpo porque para eso vino el Espíritu Santo. Aleluya. Y él está recordando, él está diciendo claramente, mira, lo que tú recibiste, oye bien, lo que tú recibiste, no lo recibiste del hombre, sino que lo que tú recibiste, lo recibiste del Espíritu Santo. Cuando aquellos obispos impusieron las manos sobre ti, profetizaron, y ahí Dios te entregó dones para que ejerciera el ministerio con poder y autoridad, para que donde tú llegaras y oraras, tú cambiaras, aleluya, tú cambiaras el ambiente, tú cambiaras el lugar, que donde hubieran atado, fueran libres, donde hubieran enfermos, sean sanados, para que tú confortes las almas de aquellos que están necesitados de la Palabra. Entonces, ¿a qué le temes? Usted y yo no podemos tener temor. Si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué lo tenemos contristado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué el Espíritu de Dios está contristado en nuestra vida? ¿Qué no estamos ejerciendo lo que Dios nos ha entregado? Gloria al Señor. ¿Le has hecho caso a la voz del enemigo? ¿Le has hecho caso a la voz de alguien que te ha hablado y te ha dicho tú no puedes? ¿Qué voz tú estás escuchando? Si estás escuchando la voz del enemigo, Dios te dice levántate. Porque hay una unción que Dios puso sobre ti. Aleluya. Hay una palabra que Dios se enruyó en tu corazón. Aleluya. Eso era lo que Elías decía. He sentido mi vocero por Jehová y las cosas que veo no las puedo ver. Aleluya. El fuego de Dios estaba en la vida de este hombre. Gloria al Señor. Porque él sabía que el pueblo había abandonado a Dios. Se había ido tras los ídolos. Pero él tenía un peso, un llamado de Dios el cual él tenía que ejercer. Gloria a Jesús. Así es que usted no puede ver lo que los otros hagan. Usted debe de seguir hacia donde Dios le dijo que usted debe de llegar. Gloria a Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Él le dice, mira, hay personas que se van a levantar. Sabe que hoy en día andan muchos profetizando falsas profecías. Y muchos lo que quieren oír es palabras proféticas. Pero vamos a ver si esas palabras proféticas se ajustan a la palabra de Dios. Cuando tú veas que una palabra no se ajuste a la palabra, tú tienes la autoridad para reprender y decirle que usted no viene de parte de Dios. Pero sabe que cuando tenemos el espíritu conquistado queremos palabras por todas partes. Y escuchamos todo tipo de palabras y tenemos la cabeza vuelta, un nido. Porque andamos escuchando las palabras que no debemos de escuchar y estas palabras nos van matando espiritualmente nos van debilitando. Pero cuando el fuego de Dios está activo en nuestra vida podemos discernir, se activan los dones, podemos discernir. Aleluya, cuando una persona viene de parte de Dios, cuando viene de parte del enemigo, cuando usted acepta una palabra, aleluya, cuando viene de Dios y cuando viene del enemigo, gloria al Señor, porque hay un don que está activo en usted, gloria a Jesús. Pero cuando no hay un discernimiento de Dios ni una visión del enemigo, hace lo que quiere de nosotros. Por eso es necesario avivar el fuego del don de Dios en nuestra vida. Hemos sido llamados a ejercer el ministerio y muchos lo que Dios les ha entregado lo han guardado, gloria al Señor. Lo que Dios te dio no es para que lo guardes. Lo que Dios te dio no es para que tú digas no tengo tiempo ahora para ejercer lo que Dios me ha dado. Lo voy a hacer mañana, mañana me voy a levantar, mañana me voy a orar, mañana voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No es para mañana, es para hoy lo que Dios me entregó. Es hoy que se están necesitando los hombres, es hoy que se están necesitando las mujeres llenas de la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Hoy es que se necesita porque hoy es que hay fuerte levantamiento. Yo veo muchas veces muchos mensajes por internet y yo digo wow, pero cuántas personas están profetizando tantas cosas que no están de acorde con la palabra y eso fue lo que él le dijo a este joven. Oye, reprende, exhorta, gloria a Dios, levántate y cállale la boca a aquellos que quieren turbar la iglesia, aquellos que se quieren levantar para herir la iglesia, aquellos que se quieren levantar para dividir la iglesia, levántate en pie de guerra y cállale la boca porque el poder y la autoridad se la he dado, gloria al Señor. Hoy en día hay muchos que se han infiltrado en las iglesias que para poder detectarlos hay que tener aleluya los dones del Espíritu activo, hay que tener misión, hay que tener discernimiento, hay que estar claros de las cosas que Dios nos ha dado, gloria al Señor. Pero muchas veces como no hay manifestación de Dios, el enemigo va acabando lentamente con el pueblo. ¿Por qué? porque no hay una intimidad con el Espíritu. Y es algo que usted y yo no podemos dejar morir, es algo que usted y yo no podemos dejar apagar y le está diciendo claramente, aleluya, que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Él le dice otra cosa, por lo tanto, no te avergüences, te da testimonio de mí. ¿A cuánto le da vergüenza decir en el lugar donde están que son hijos del reino? Lo dicen muchas veces entre los dientes para que no se oiga. A muchos le da vergüenza hasta andar con una Biblia. Hoy muchos dicen yo llevo la Biblia en el celular. Ya casi no se quiere andar con la Biblia para que se vea lo que usted y yo somos. Gloria al Señor. Aleluya. Pero, aleluya, el cristiano se conoce desde tiempos antiguos, desde que yo conozco el Evangelio, una persona que anda con una Biblia se conoce que es evangélico. Gloria al Señor. Aleluya. Yo sé que al principio en aquel tiempo cuando muchas personas se convertían, ¿saben qué hacían? Mientras iban pasando los días con un nuevo creyente al fin entraba la Biblia en una funda pero luego el Espíritu Santo los reprendía y tenían que levantarla y decir yo soy lavado, soy redimido con la sangre de Cristo. Aleluya. Porque que no podemos avergonzarnos de lo que nosotros hemos recibido. gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús para siempre. Oh, gloria a Dios. Él le dice que no te avergüences de darte simono. Aunque, aunque tú estés siendo afligido, aunque usted estés siendo maltratado, no te avergüences. Sigue adorando, sigue testificando, sigue predicando que donde tú llegues Dios va a abrir camino. Dios va a mostrar su gloria a través de ti. Aleluya. pero tiene que hacer frente a esos enfrentamientos del enemigo, gloria al Señor. Ahora bien, en alguna ocasión, Dios le dice al profeta, sacerdote, al sacerdote Ezequiel, le muestra una visión de que era necesario que él fuera al altar. y dice que él ve un río en Ezequiel 47 y que era necesario de que él entrara a ese río, gloria al Señor. Porque cuando una persona entra al río, gloria al Señor, hay un cambio, hay una transformación, aleluya. Y él le dice, mira, y que él dice que cuando comenzó a ver que le dijo que entrara, dice que vinió mil codos y los mil codos le daban por los tobillos y Dios le dijo todavía no te quiero ahí, gloria, no hay gente que Dios no la quiere ahí, gloria al Señor, para lo que Dios ha delegado, para lo que Dios ha puesto, Dios no la quiere ahí y le dice mire otros mil codos y él trabaja a profundidad y Dios le dice todavía ahí no estoy conforme, gloria al Señor, aleluya. Y vuelve y le dice mire otros mil y le dice todavía no estoy conforme que tú entres ahí, pero le dice mire otros mil más y él dice ya era un río que yo no podía pasar si no ha dado, está diciendo tú tienes que sambullirte, es que hay personas que tienen que sambullirte en la presencia, aleluya, que tienen que avivar lo que Dios le ha dado todo el Señor, aleluya, gloria al Señor, Dios no quiere una iglesia en la orilla, Dios no quiere yo quiero una iglesia a media, yo quiero una iglesia a la profundidad, en la profundidad se manifiesta el poder, se manifiestan los tones, se activa todo lo que tiene que ver con el reino de Dios en la vida del creyente, gloria al Señor, y cuando todo ello se activa en nuestra vida, somos diferentes, gloria al Señor, por eso le dijo el Señor claramente a los discípulos, no se muevan, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo, gloria al Señor, está diciendo que hoy nosotros necesitamos el poder de Dios para poder actuar, para poder movernos, ¿por qué? porque si nos movemos, podemos morir, gloria al Señor, porque no podemos contrarrestar los ataques del enemigo, por eso es necesario el poder en nuestra vida, y él estaba diciendo a Timoteo, mira Timoteo, tú no necesitas una nueva administración de poder, tú lo que necesitas es reavivar, avivar lo que Dios ha puesto en ti, porque se muere, gloria al Señor, si tú no lo avivas, si tú no le das seguimiento, se muere, aleluya, entonces, hay personas que ya Dios le ha delegado, que ya Dios le ha dicho y se van a pagar gloria al Señor, en un tiempo atrás estaban encendidos, estaban prendidos, estaban como antorcha que lumbraban donde quiera, pero ¿sabe qué pasó? le pasó algo, gloria al Señor, comenzaron a descuidarse y comenzaron a echar cenizas y la ceniza comenzó a apagar el fuego y como la ceniza comenzó a apagar el fuego ya el fuego no se estaba abierto, entonces, Dios le dice, gloria al Señor, en una ocasión, allá en el templo, en el templo, al pueblo de Israel, en cuanto a algo de lo del sacerdocio, le decía, tienen que sacudir, gloria al Señor, tienen que sacudir, aleluya, esa leña para que ese fuego comience a arder, gloria al Señor, y es necesario que si tenemos ceniza, si hay algo que está apagando nuestra vida espiritual, usted y yo nos sacudamos, gloria al Señor, y usted y yo entendamos que Dios ha delegado talentos, que Dios ha delegado dones y que solo lo podemos, aleluya, podemos avanzar a través de la unción del Espíritu Santo, por lo tanto, es necesario que usted y yo avivemos el don de Dios, es necesario que avivemos el fuego de Dios, sabe, yo veía y estaba mirando algo acerca de los últimos tiempos, estaba leyendo en la Biblia y yo dije, wow, pero los tiempos se están tornando muy difíciles, se oye terremoto aquí, se oye terremoto allá, se oye esto aquí, se oye esto allá, las señales se están cumpliendo, y las señales se están cumpliendo, y sabe que, en vez de, el pueblo está más cerca de Dios, los acontecimientos parece ser que están afiriendo al pueblo y el pueblo no está entendiendo las señales del Señor, de que es el tiempo donde la iglesia debe de estar más unida, de que es el tiempo donde la iglesia debe de estar más cerca de Dios, donde es el tiempo de que usted y yo ejerzamos hoy en día lo que Dios nos ha dado, porque hoy en día yo digo muchas veces predicando que ahora es que el Evangelio está bueno, ¿sabe por qué está bueno? porque mientras están pasando estos acontecimientos están diciendo que Cristo está bajando, y están diciendo que la iglesia debe de estar más fuerte, debe de estar más unida, debe de estar exclamando de voz en cuello que Cristo viene, que Cristo está a la puerta, que las señales ya están donde el Señor. ¿Sabe? Yo miraba algo en la noticia antes de ayer y yo veía allá en mi país un hijo que le da muerte a su madre. Eso es terrible saber que un hijo mata a su propia madre. Y hoy en día usted ve la noticia de mi país y todos los días matan dos y tres mujeres en violencia familiar. Y eso es bíblico. Muchos acontecimientos, terremotos en diferentes lugares, levantamiento, guerra, amenazas de guerra y vemos la situación como está este país con el país de Japón o de Corea del Norte, gloria al Señor, Corea del Norte, que se ha levantado contra este país y que debe de hacer la iglesia en este momento donde hay amenaza. La iglesia debe de estar fortalecida, la iglesia debe de estar unida, debe de estar orando, debe de estar clamando y ahora con más fuerza comenzar a ejercer lo que Dios le ha dado y comenzar a vocear de voz en cuello que Cristo está a la puerta. Entonces, muchos estamos siendo afligidos, muchos estamos siendo atacados fuertemente por el enemigo y estamos viendo los ataques del enemigo y lo estamos deteniendo ante los ataques y es algo que no debemos de detenernos sino que debemos de avanzar. El apóstol Pablo mientras más atribulado, mientras más perseguido era, más se levantaba y decía es necesario que yo proclame, es necesario que yo diga que Cristo viene, que Cristo cambia, que Cristo transforma y no se cansaba de hablar de lo que Él era y de lo que Él es hoy. Aleluya, que Él era un perseguidor, que Él era un asesino pero que Dios lo cambió y Dios lo transformó y que Él tenía que alcanzar un pueblo grande para el reino de los cielos. Aleluya. Usted y yo también hemos sido llamados a esto. Aleluya. Y yo le digo a usted en este día que es necesario que usted habite lo que Dios le ha dado. ¿Qué don Dios te ha dado? ¿Qué Dios te ha delegado? ¿Qué Dios ha puesto en tus manos? Es necesario que lo habíes. Aleluya. ¿Saben? Hay creyentes que una vez hablaron en lengua y ya no hablan. Contristaron el Espíritu de Dios en su vida. Hay creyentes que una vez oraban ya no están orando. Hay creyentes que una vez su deleite era cantar ya no cantan. Que su deleite era llevar la palabra ya no lo hacen. Y Dios te dice es necesario que vuelvas al camino. Es necesario que reavives lo que Dios te ha entregado hoy al Señor. Es necesario que te levantes porque cuando te levantes Aleluya. Cuando decidas levantarte vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver el poder de Dios. Vas a ver los milagros vas a ver las señales de Dios. Vas a ver los prodigios vas a ver las maravillas de Dios sobre tu vida y sobre quien tú le ministres gloria al Señor. Aleluya. Es necesario iglesia que nos levantemos. Es necesario que usted y yo avancemos porque si usted y yo callamos lo que Dios nos ha dado ¿qué pasaría? ¿Cómo está este mundo hoy día? Porque hay muchos que han callado. ¿Sabe? Hay muchos lugares que las iglesias están cerrando sus puertas porque parece que su Cristo fue derrotado. Parece que su Cristo se quedó en aquel madero. Pero yo creo que el Cristo de esta iglesia no quedó en aquel madero. El Cristo de esta iglesia está a la diestra del Padre. Aleluya. Y está intercediendo dice la palabra por todo lo suyo. Por todo aquello que están afribulados. Por todo aquello que están afligidos. Y le está diciendo mira Padre este está llevando mi palabra. Hay ataques del enemigo. Hay azotes. Pero yo te pido que los cubra y que los guarde. Gloria al Señor. Para que él pueda avanzar. Para que ella pueda avanzar. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ha creído en Cristo de poder. Aleluya. Ha creído en un Cristo que cambia, que transforma, que liberta al hombre de todo pecado. Aleluya. Hay un coro que canta y ese es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Echa fuera demonio. Sana a los enfermos. Calma el viento y la tempestad. Ese es el Cristo. Aleluya. Que vino a decirte no importa la circunstancia que estés pasando. Yo vengo a fortalecerte. Vengo a vivar lo que hay de Dios en tu vida. Vengo a vivar lo que hay de Dios en tu vida. Vengo a levantarte. Vengo a restaurarte. Vengo nuevamente a darte nueva fuerza. Gloria al Señor. A decirte que avanza y que no te detenga. Aunque vea tropieza en el camino, avanza. Aunque vea dificultades, avanza. Porque estoy contigo, Gloria al Señor. Y nadie va a poder hacerte frente. Nadie va a poder levantarse contra ti. Nadie va a poder herirte. Porque Dios está contigo, Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Señor. Aleluya. Pero, ¿sabe? Yo pienso algo. Que es necesario que usted piense y me dice que tengo que avivar en mi vida. ¿Qué tengo que volver a hacer? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Cuál era mi comunión antes? ¿Cuál es la de ahora? ¿Qué debo yo de hacer? Aleluya. Dios me está diciendo que debo de avivar. Que debo de levantarme. Que debo de retomar lo que dejé a un lado, Gloria al Señor. Lo que descuidé. Aleluya. es el tiempo de retomar y avivar el fuego del Espíritu sobre nuestra vida. Eso que nos ayuda, eso que nos impulsa, eso que nos ayuda a nosotros a crecer, avanzar, esa llama que quema en nosotros y es la que nos impulsa a doblar nuestras rodillas, a obedecer cuando Él nos llama y nos dice ve allí porque allí te quiero, Gloria al Señor. La que te dice ve allí y muévete y ora. La que te dice ve allí y ora por aquel, Gloria al Señor. Aleluya. Ese Dios te está llamando en este día y te está diciendo retoma nuevamente, aviva nuevamente lo que Dios te ha dado, Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, Gloria a Dios. Aleluya. Dios te da la fuerza, Dios te da el poder, Aleluya, para que tú puedas avanzar en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero que usted se ponga de pieza, Aleluya. Gloria a Dios y que usted le diga al Espíritu Santo, ven a viva. Oh, ven a viva el fuego en mi vida. Aleluya. Ay, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero avanzar, yo quiero ejercer, Aleluya. Aleluya. lo que tú me has dado, yo quiero, Aleluya, que sea multiplicado, Señor. Pero es necesario que avives. Es necesario que avives el fuego de Dios en mi vida. Es necesario, Aleluya, que tú pongas en mí, Aleluya. eso que se ha ido, eso que se ha apartado, que vuelva nuevamente a mi vida, que nuevamente yo sienta lo que sentía antes. Ay, que tú renoves, Aleluya, Aleluya, el genero de lenguas, que tú renoves, Dios mío, Aleluya, el Espíritu de Dios en mi vida, Aleluya, que yo pueda hablar nuevas lenguas, que yo pueda profetizar, que yo pueda, Aleluya, orar, que yo pueda cantar en el Espíritu, Aleluya, que yo pueda predicar bajo la unción del Espíritu, Señor. Aleluya, oh Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, es necesario, la base que tal y quita la mano. Irra, bababababababa, santa, la basanta, irra, babababa, babababashama, 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 babababashama. Ikababashose, kend Kivolowitzikua, bababato mama. Anale motivation que te dene besikua, herde memsuku, dade emamashaka, babababashama. Irra, babababashama, Amén. Amén. Oh, aleluya. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. 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 Ay, el te dice, viva, 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 porque lo que voy a hacer contigo es grande. Aviva, vive el fuego en tu vida, no lo dejes apagar. Aleluya. Amén. 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 Ay, Espíritu Santo, resalda las cosas, Señor. Aleluya, Jesús. Oh, Jehová, en el nombre de Jesús. Anda renovando la unción. Oh, trae una unción fresca sobre este pueblo, Espíritu Santo. Aleluya, trae una unción fresca sobre los jóvenes, Señor. Que se vean diferentes donde quiera que estén, aleluya. Que donde quiera que estén, marquen la diferencia, gloria al Señor. Porque la unción del Santo está sobre su vida, Dios, aleluya. Amase, que malaba, shanda, rama, cuita, lama, shoa. Oh, Espíritu Santo, ven de nomás, aleluya. Ven tomando las fuerzas espirituales, Señor. Morene, Espíritu Santo, ven de nomás. Me envy la misma su vida, Dios, a Stephano. Gracias, Señor. 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 Gracias. Gracias, Señor. 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 Gracias, Señor.